Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a paladins competitivos seguimos con las partidas competitivos y bueno vamos a echar una partida con torval porque es el mercado y ticola y como veis el equipo contrario ha baneado a fernando como baneáis a un tank en serio el nuestro ha baneado a sky el suyo ha baneado abajo a fernando estamos competitivo empiezo yo eligiendo y de tank reducido el escudo evidentemente a torval pero bueno si sabes jugar es fácil matarlo también a que es hacerle bastante foco de ataque pero tampoco es tan complicado eliminarlo eso sí si lo tiene chetado como preparado bien con las cartas pues puedes recuperar el escudo con rapidez conmigo en la partida está ninjatis aunque no lo escucharéis y bueno ya los marcos que teníamos de platino en la última actualización olvidaos han desaparecido ahora tenéis que echar 15 partidas para llegar a tener un marco por desgracia el marco que nos han dado nosotros es plata porque bueno hemos tenido la mala pata de que en esas 15 partidas hemos tenido bastantes partidas que hemos encontrado equipos de mierda para decirlo claro y pues de mierda que o se quedaban parados o que no sabían jugar o y ahora por lo visto se mete todo el mundo competitivo después de la última actualización que es lo malo que veo y bueno os voy a traer esta partidita la partidita que es una partidita espero que sea una partidita bastante buena por lo menos el mapa me favorece favorece al torval en verme banear al torval banea y banea al fernando hostia que bueno tío me parece a mí que tiene pocos luces el equipo contrario podía haber sido peor mínimo hubiera preferido el marco de oro pero ya os digo que por culpa de la gente es a veces pasa estas cosas bueno aunque lo tenga en plata lo puedo ir subiendo no no hay problema pero me da mucha rabia que me hayan quitado porque tenía muchos muchos personajes con el marco en platino de jugar competitivo pero muchos casi la mitad de los personajes que hay de este juego son son 30 o 30 y algo ya 31 creo que ya van pues los tenía los tenía en platino y con esta última actualización pues me han quitado los platinos y ahora he tenido que recomenzar otra vez los marcos y que bueno marco no lo recomiendas si juegas 15 partidas en competitivo hacen una media de ahí y es el marco que te llevas para todos los personajes una cosa increíble bueno vamos a ver cuál es la que tenía una que me monté creo que viene abajo van a cargar todavía más rápido las barreras doble cierta la recarga me parece que es esta la vamos a probar espero que no cagarla pues ninjatix se ha puesto las series para curar y aparte para la min mata bastante bien aunque sea de apoyo mata mejor que lo de lo que cura jajaja bueno al ataque yo ya me meto que es mi faena no existe un tank cobarde es un tank malo no no los tanks no tiene que ser cobarde tiene que ser bueno a ver si me quitan esa tira porque todo el rato tirándome fuego al medio los que más molestan al medio son la tira es que se vea la ropa que es una tira el tank malo no tiene que ser cobarde y no tiene que ser cobarde la jugada esa con las semillas quita una valla no se la carga no los detreven a entrar mira esto es un base que es un tank cobarde muere ni ha entrado todo para morir encima tiene el turandero al lado al árbol un dos contra uno lo voy a silenciar quiero que me vaya Chitado tío, me está recuperando un rato Ahora, ahora, ahora Uy, así me quedo Vamos a levantar la tira Uy, la ha soldado el barrio Si no llegase por la barrera, me cargo la tira Pero vamos Gracias, estoy diciendo al niño de gracia por que me estaba curando Bueno, primera base nuestra Tiritim Tío, tío, en vez de empujar, vete a matar a los que están de los lados Vamos a atacar a un personaje de apoyo o a un tan tío Con la vida entera Adiós, vente aquí Cuatro, me está diciendo el Borja que al quinto se lo ha cargado él Que no, que era la Maeve que nos había puesto oscuridad Que lastima, si no lo llega a matar, me hago la penta Me he hecho una Quadrupe Que le vamos a hacer Y van y van y van y van a Fernando Mira, me he cargado todo el equipo Menos a uno que ya estaba muerto Por desgracia la han matado justo Que buena, tío Tengo que llevar la carga Cuadruple Con el equipo a volar No podéis, no podéis Carga, 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 carga Escudo, escudo Estoy aquí aguantando como puedo Escudo, escudo, escudo Ahora suelvo el escudo del barrio Banderas, fuera Ya no vas a jugar a nadie Y nos hemos llegado a un 2-0 Y con una Quadruple 8-10, bueno, no vamos mal Hemos empezado muy bien Muy bien hemos empezado ¡Qué lástima! Ahí estaba la penta La tenía ahí Da igual que me ponga oscuridad la Maeve Si están en el mismo carril Que estaban esos Esos cuatro Iba para abajo Sea la Maeve o sea la Quincea No sea Quincea no Porque hay algunos que Por ejemplo con Baric Que hubiera vuelto Hubiera tenido el reflejo De hacer la embestida Para delante Pero bueno O con Rukus también Tiene dos embestidas O Androxus Pero hay que tener los reflejos Si no se detienen Pues Y que tengas la habilidad Así vas a ganar Así vas a ganar Fuego Ahora entro Ahora entro Muy bien Claro Claro No veo nada ¿Dónde está? Estaba por aquí Escudo Me ayuda Dura poquito Me ataca a mí La Maeve me ataca a mí Tenía casi toda la vida Un momento Me retiro Para luchar otro día No es Me ha saltado la Una palabra mágica Como veis está reducido Con la otra clase Tengo 9100 de vida Con esta tengo Menos Pero Creo que Cargo antes No es tu Toma el viento Oh no Tío La había pillado El geno Si no la llega No es tu Podría haberlo Desaprovechado No podéis No podéis No podéis Tumbarme No podéis No sabéis Mejor dicho No sabéis No tenéis No tenéis No tenéis Eso que viene Una batida Ya va Ya va Ya va Esta es fuerte 18 Pues quédate Allá atrás Que llega Al carro No pasa nada Mamma mía Mamma mía Que ni me han matado Y hemos hecho Un 4-0 Madre de Dios Ah mira La King Kong Estaba claro Una cuádruple Pero una cuádruple Rápida Además A ver La batida Especial La maje Oscuridad 25 La barrera La otra Barra de vida De la barrera Esta del barrio Que había puesto Vaya Se han tenido Que quedar Con cara de tonto Pues nada Chicos Espero que os haya gustado 4-0 Y Iba 18-0 Si no me equivoco También Espero que os haya gustado No olvidéis Comentarle Y nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego De Y encima Me dan El marco de plata A mi Tiene narices El marco de plata No olvidéis El marco de plata No olvidéis El marco de plata Gracias por ver el video.